¿Qué onda, plebada? Bienvenidos a un capítulo más de Sin Filtro, el podcast. En esta ocasión voy a presentarles a un chico súper talentoso, carismático y sobre todo guapo. Así que ahorita lo van a conocer, se los voy a presentar, pero antes de presentárselo, les quiero dar las gracias porque por apoyar todos los videos que tenemos ya en la plataforma de YouTube. Síganos, compartan, denle like, no dejen de hacerlo, porfa, apóyennos para que lleguemos a los números altos. Pero sin más ni más, les quiero presentar a este chico y él nos va a platicar cosas bien interesantes de su vida y de su trayectoria artística y de su vida personal. Así que les voy a presentar a Eddie Lu. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Gracias, gracias. Pues aquí, tú sabes, humildemente. Humildemente. ¿Cómo te encuentras? Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y sobre todo, pues, por compartir partecita de tu vida y partecita de tu vida artística con nosotros. Sí, un poquito de todo, la verdad. Sí, hay mucho que contar. Sí, no sé, me he dado cuenta que tengo una vida así media interesante. Uno no se da cuenta que tiene una vida interesante. Hasta que la cuenta. Hasta que la cuenta y esto. ¡Ah, cabrón! Sí, sí está interesante. Yo decía eso, ¿eh? Sí. Yo decía, pues, ¿qué le voy a contar a mi gente, a mis nietos cuando los llegue a tener? Está bien aburrida mi vida, decía yo. Pero haciendo cuentas y ahora sí que cayendo en el recuento de los años. Ajá. Decía yo, ¡ah, cabrón! Sí tengo historias y fregonas. Sí, ¿no? Muchas historias que uno quiere contar, pero pues no hay un momento y un micrófono para contarlo. Bueno, pues, en este momento ya lo tenemos aquí enfrente. Sí, y sin filtro. Y sin filtro, por favor. No dejen de seguirnos. Bueno, empezamos. Cuéntanos dónde naciste, dónde creciste, dónde pasaste tu infancia. Platícanos un poquito si tienes hermanos, familia. Vamos a empezar por ahí. Bueno, sí. Pues, yo soy originario de El Paso, Texas. Nacido en El Paso, Texas. Tejano. Sí, Tejano. Y de familia de Chihuahua. Así que mi familia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y este, y pues les mando muchos saludos a todos los chihuahuenses y a todos los tejanos que están escuchándonos por allá. Saludos. Y a los de Nuevo México también, porque en Nuevo México fue la escuela. Ah, pues saludos a todo Chihuahua, todo Texas y... Y también aquí, mira, obvio a los de California. Sí. Porque estamos en California y que he vivido muchos años de mi vida. Y entonces, pues aquí es donde realmente me destaquí haciendo mis pininos. Porque en Texas dije, no, no, es como un campo muy, muy chico. Y cuando me vine para acá, me vine con la ilusión de trabajar en el medio artístico. Ok. Dije, voy a probar. Trabajaba yo en un hospital psiquiátrico. Dejé de trabajar en el hospital psiquiátrico. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer un alto ahí en eso del hospital psiquiátrico. Ajá. Así, o sea, atendías, te hacías cargo de personas, o sea, con problemas mentales. ¿O era nomás como enfrente? ¿O cómo era? ¿Cómo fue ese rollo? Pues ahí fui asistente de doctor en el hospital psiquiátrico y de enfermería. Y me ayudaba a los pacientes que tenían problemas psicóticos desde niños, adultos y personas de la tercera edad, ya viejitos. No manches, o sea, ese rollo está bien heavy. Ajá. Está bien duro porque, bueno, a veces uno ve a las personas que tienen problemas mentales en la calle o ya sabes, de un familiar o de un amigo o alguien que tiene. Pero cuando tienes a tantos en un lugar, o sea, ¿qué fue como la mejor experiencia que tuviste ahí o la más cabrona que tuviste? Bueno, yo creo que de las mejores experiencias que yo tuve ahí trabajando con gente que padece de problemas mentales, yo creo que es como ayudarles a salir del problema que tienen, como la depresión o si están en una situación donde se quieren quitar la vida. Pues ahí es donde los atiende uno, ¿verdad? Y pues la peor es este, pues no sé, es como leer los expedientes de los pacientes y por qué están ahí los peores. Los peores están literalmente locos, o sea, sin parar. Loquito, loquito. Sí, hablan y hablan y hablan y hasta te amenazan y te golpean. O sea, ¿sí te tocó que te golpearan? Oh, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué haces ahí? O sea, ¿cómo reaccionas? ¿Con otro golpe? Lo que pasa que en este hospital, como era, pues trabajaba para el estado, ahí te tienes que defender. Sí te puedes defender, pero ahí estás entrenado para defenderte. Te dan un entrenamiento para poder defenderte. Si te jalan el pelo, te tienes que saber, zafar del pelo. O sea, y si te dan un, pues un así, un golpe así de frente, sí tienes que saber, ajá, te tienes que saber como esquivarlo. O sea, prácticamente tienes que saber un poquito de, ¿se puede decir artes marciales? Sí, es algo así, es como un combate. ¿Sí? Ajá, es como saber como, es como combate. Oyes, y la mayoría de la gente que entra a un lugar, digamos, a un psiquiátrico, es gente que la mayoría es curable o la mayoría es porque ya de plano no. Pues no sé, la verdad, yo, yo me salí con la idea de que el hospital, pues, no sé, es como un negocio. O sea, te dan medicamento, te medican, te medican hasta que, hasta que ya no sientes tu enfermedad. Literalmente. O sea, te ponen a dormir, o sea, no, no, no sé, hay personas que han, les han dado tanto medicamento que al final quedan, o sea, muy mal. Al avión. O sea, no pueden ni siquiera tragar la salida porque, pues, quedaron tan mal. O sea, todo el cuerpo. O sea, bueno, prácticamente, pues, sí, sabemos que duermen los síntomas, pero no los curan. Ajá, exacto. Sí, pues, es nomás como, ajá, como que alivianan el síntoma, lo hacen sentir a uno más o menos. Y ya, pues, te sientes feliz. Sí, pero, o sea, yo he estado trabajando con pacientes que han asesinado a sus esposos, los han cortado en pedacitos, este, están, están ahí porque, pues, pues, ellos dijeron que están locos y, pues, o sea, no los pueden meter a la cárcel porque, pues, están locos. Y, este, y bueno. O sea, ¿el trato para esas personas es aislarlos? No, están ahí con todos los otros pacientes. Ay, qué miedo. Sí, imagínate. No sabes cuándo te va a caer el... No, y los otros, los otros que, los otros pacientes que, pues, no están así como coherentes, no saben con quién están ahí, nomás saben que son compañeros del hospital. Y, pues, imagínate la tendencia que tiene el otro que acaba de matar a no sé quién, y entonces, así. O sea, no. ¿Y tú por qué estás aquí? Pues, porque asesiné a mi vecino. O sea, tipo, ¿y tú a quién asesinaste? No, esas son las conversaciones que tienen allá. O sea, es, es como chistoso, pero no debe ser nada chistoso. Ah, ya deberías de tener un podcast adentro. Ay, no, imagínate. Imagínate, ¿no? No, imagínate. No sale uno, ¿verdad? Sí. Es más... Digo, las conversaciones. Yo creo que no salgo de ahí. Termino... Ajá. Cucu. Pero bueno, trabajas ahí. ¿Y de ahí? ¿Qué tal existe? Y ya, pues, dije, no, pues, ya hice mi tiempo acá. Este, sí, al final sí me costó un poco, pues, salirme de ahí porque, pues, conocí muchos pacientes. Y se encariña uno, pues, porque sí, a veces ve el logro de que salen ya mejor y todo eso. Y hay niños también. De hecho, la última vez que estuve en el hospital, pues, se despidió un niño de como cuatro años. Y tenía su osito así en la mano. Y me dice, ¿ya te vas? Y le digo, sí, ya me voy. Y yo así como que, pero ya me voy para siempre. Ya no vuelvo a regresar aquí. Y me dio tanta lástima el niño. Pero un niño, un niño, o sea, ¿no supiste por qué estaba ahí? Porque, porque le atacó a su maestra con un lápiz. Y le enterró el lápiz. ¿En serio? O sea. Eso ya son problemas psicóticos para, no sé, los profesionales de la familia, no sé. Híjole. Bueno, yo, yo tendría una, no soy doctora ni mucho menos, pero creo que sería investigar el trasfondo, ¿verdad? En vez de encerrar a una, pues, una criatura de cuatro años. Y los tienen que medicar, imagínate. Sí, o sea, qué feo, pero bueno. O sea, esperemos que toda la ciencia avance mucho más rápido para que haya otras alternativas. Sí, para el beneficio de las personas. Y sí, pues ya salí de ahí y dije, bueno, pues voy a empezar a hacer una carrera artística en Los Ángeles. Porque en Los Ángeles yo vivía hasta los nueve años. Y después me vine para acá, para Texas, hasta los 22. Y de los 22 me vine a Los Ángeles otra vez. Entonces, tuve, pues, el gran sueño de trabajar con artistas, cantar, actuar y todo eso. Y ya cuando me vine acá sí conseguí un trabajo en un hospital, pero no duré mucho ahí. Dije, gracias a Dios no duré mucho ahí porque, pues, así puede hacer un poquito más de lo que me gusta hacer. Pero la verdad fue un gran sacrificio porque tienes que balancear el trabajo, tienes que hacer dinero, tienes que disfrutar el arte, tienes que hacer cosas que te gustan. Y aparte tienes que sobrevivir. ¿Cómo vas a sobrevivir en una ciudad tan cara como Los Ángeles? Sí, carísimo. Y sin conocer a nadie. Es lo que te iba a decir, sin conocer a nadie. O sea, porque, pues, es lo que te iba a preguntar. Si tenías familia, estabas tú solo. Sí, llegué acá con familia, pero ya cuando llega uno, pues, sí, tiene el apoyo a la familia, pero en realidad uno es solo. No, pues, o sea, como dicen, por más familia que sea, el muerto y el arrimado, a los tres días apeste, ¿no? Y eso sí. O tienes que empezar a generar para decir, bueno, si no quiero apestar rápido, pues, tengo que generar para solventar los gastos. Sí, es caro. Y, bueno, si te gusta, también si tienes buenos gustos, si te gusta salir a restaurantes a comer y todo eso, imagínate en Los Ángeles todo lo bueno que se come acá, pues, tienes que sacar plata. No, y es que no nomás es en Los Ángeles. Donde vayas a uno le gusta lo bueno. No, sí. Sí, porque puedes estar aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en todas partes y te va a, o sea, te va a dar ganas de gastar y comer. Exacto. Y ponerte algo bonito. Y salir a la parranda de la noche. Y luego, o sea, ¿consigues? Pues, ya empecé una, a buscar, este, oportunidades. Este, y sí encontré oportunidades al principio que eran muy, ay, ¿cómo te explico? Como muy, pues, de principiante, pues, tienes que pagar. Como quien dice, te cuesta. O sea, la gente se aprovecha de ti porque te quieren ayudar a hacer esto y que lo otro. Y hay mucha gente que no sabe todas esas cosas que para entrar a la, digamos, al mundo de la farándula o al mundo de la artisteada, se tiene que pagar una, yo me acuerdo que alguien dijo que le llamaban, no sé si es verdad, piola, ¿cómo se llama? Payola. Payola, algo así. Payola en el mundo de la música. De la música. Ajá. Y, y por ejemplo. Porque te toquen en la radio. Por ejemplo, tú, en tu caso. No, pues yo en mi caso. Nomás te mochabas. Yo tuve que pagar, pero yo dije, o sea, yo tuve que invertir en agencias que no eran agencias de verdad. Que me decían, te vamos a ayudar con castings y vas a trabajar. Yo trabajaba y los cheques los mandaban a la agencia. Entonces yo no me quedaba con nada. O sea, un mes tenía que trabajar para yo pagar esa agencia y ese mes yo no podía recibir pago de nada. Entonces ya después de. O sea, ¿todos se lo quedaban ellos? Sí, todo, todo, todo se quedaban con ese dinero. Entonces yo de ahí dije, no, pues yo tengo que buscar otra oportunidad porque estoy perdiendo y se están aprovechando de mí. Sí. Pero firmas un documento que no puedes demandar. O sea, aparte de todo. Ajá. Entonces así. O sea, aparte de tranza. Así, ajá, exacto. Sí, sí. El burro aprende así. Pues sí, ahora sí que la burro no le disca. La hicieron. Entonces aprendiste a la mala. Ahora sí que pues. Sí, entonces pues seguí buscando oportunidades. Entonces poco a poco. Entonces me acerqué a la comunidad latina. Habían conciertos. Este, yo iba y me ponía a cantar con mis pistas. Y pues poco a poco empecé a buscar más agencias de casting. Esto y lo otro. Y los mismos amigos latinos que yo tenía me decían, vete para acá, vete para acá. Y empezaba yo a aplicar y registrarme en agencias más grandes. Y sí me daban trabajo. Y este, y logré trabajar en diferentes proyectos. Por ejemplo, uno de los primeros más grandes que hice fue a trabajar con Jim Carrey. Ok. Y con Jim Carrey se me dio la oportunidad de entrar a la unión. Porque trabajé en ese proyecto en una película que se llama Fun with Dick and Gene. Y este, y pues ahí tuve un papel particular. Pero no era con líneas. Pero igual esa producción. Apareciste. Así aparecí ahí. Y trabajé con él. Este, fue una experiencia maravillosa. Porque él es un actor súper reconocido. Y súper admirable. La forma, la técnica que tiene él para trabajar. O sea, él es un actor de que no usa mucho maquillaje. Él prefiere hacer todo natural. Se ponía hielo para que se le hinchara aquí el labio y todo. Para poder hablar como una persona golpeada. Y bueno, aprender de él. O sea, sus truquillos. Sí, sus trucos. Y la humildad. Porque él saludaba en la mañana. Buenos días. ¿Cómo estás? Y te abrazaba. O sea, por una semana. Para mí fue una cosa muy memorable. Sí. Y entonces dije, bueno, aquí. Yo creo que la voy a hacer. Dije, bueno, pues o sea. Ah, y la parte que se me fue. Es que yo estuve en un, este, concurso de modelaje. En Las Vegas. Y ahí fue donde yo dije, bueno, si esto es para mí. Voy a participar en un concurso. Y si esto de la artistía es para mí. Esto va a ser la señal. Para mí. Porque si así, si me va bien. Entonces me quedo en Los Ángeles. Y si no, me regreso. Porque de verdad yo le robaba a Dios que me diera una señal. Porque en este mundo tan grande. Y yo sin conocer a nadie. Entonces dije, no, voy a durar mucho para entrar. Y entonces participé en ese concurso de modelaje. Y me ganó primer lugar en el MGM en Las Vegas. Ok. Y entonces me dieron mi trofeo y todo. Entonces yo me sentí como realizado. Dije, wow. Eso sí, o sea, increíble. O sea, cómo voy a estar yo de una ciudad tan chica. En una ciudad tan grande. Y ganándome un primer lugar. Entonces dije, esta es la señal. O sea, tanto competidor. Sí, con tanta competencia. Y era un concurso nacional. Y yo dije, wow. O sea, no lo puedo creer. Entonces me fui súper feliz. Yo, bueno. Hasta había platicado con una vidente. Y la vidente me dio como los números de mi suerte. Y era el día que iba a ganar. O sea, una cosa así. Y yo no creía en eso de los videntes. Y eso. Y entonces ahí fue donde empecé a creer. Fíjate. O sea. O sea, ¿lo hiciste por curiosidad? Por curiosidad. Y me dijo, sí, mira. Tu número de la suerte es el 8 y el 28. Y no sé qué. Y no. Yo dije, ah, esa señora no se queda. Yo así como que. Entonces, cuando gano. Y que voy manejando hacia la casa en Los Ángeles. Voy pensando, oye, los números de la suerte eran el 8 y el 28. Me acuerdo. Y era la fecha que gané. Era agosto de 28. Sí. ¿En qué año fue eso? Y me dijo que yo iba a ganar un premio. La señora me dijo, tú vas a ganar un premio. Algo artístico. No sé qué es. Pero tú vas a ganar un premio. En esos días. Sí. Entonces yo. Ahí fue donde me di cuenta que lo que me estaba diciendo era verdad. Y dije, la señora tiene razón. O sea, esto sí es verdad. Esto de ser vidente y de saber hacia el futuro. Tampoco te sugestionaste porque tú no creías. No, exacto. Pero no. O sea, yo dije, bueno, voy a escuchar, pero. Salud por eso. Imagínate. Pues salud. Qué rico. El tequila. Riquísimo. Y el whisky ni se diga. Ajá. Uh. Para mojar la garganta. Sí. Ganas el concurso y dijiste, esto es lo mío. Esa es la señal que yo estaba esperando. Y me voy a Los Ángeles. Te quedas allá. Y sí, este, trabajé en el hospital y después empecé a ya, este, pues me corrieron porque tuve un problema con una chica ahí que me corrió. Y bueno, pues ahí empecé a actuar y este, me metí más a fondo de la actuación y ya empecé a trabajar más ahí y a cantar y hacer más cosas. Empecé a tener un poquito más de contactos. De contactos, ajá. Y de conocer más la industria también. Porque déjenme decirles que Eddie canta súper bonito y al final nos va a dar la sorpresita. Una sorpresita. Con una canción ahí. Muy bonito canta, entonces. Pero bueno, te quedas en Los Ángeles y luego de ahí, o sea, te corren del hospital y... Pero qué trasciende, o sea, luego a qué te dedicaste o cómo le hiciste para sobrevivir. Ah, bueno, pues entonces cuando me corrieron del hospital, yo voy a un mall que se llama The Grove, que es un mall muy bonito aquí en Los Ángeles. Vayan, porque está hermoso. Está hermosísimo. Tiene hasta un tren y una fuente muy bonito. Sí. Y ahí estaba una... Perdón, este, una... Es como un kiosquito que venden micrófonos de karaoke. Sí. Y mi mamá me dice, ponte a cantar, ponte a cantar, busca la canción porque están haciendo karaoke. Yo así como que, híjole, un poquito penado, así como que, ay no mamá, cómo me voy a poner a cantar. Yo ahí, si están vendiendo, van a querer venderme el micrófono. Y está carísimo, cuesta como mil dólares. Sí. Pues si vas a probarlo, a ver si te convenía. Para ver, mi mamá, no, ponte a cantar, ponte a cantar. Y yo, ay, bueno. Y luego la muchacha se acercó y dijo, sí, ¿quieres cantar una canción? Y le dije, sí, sí. Y yo así como que, sí. Pues mi mamá quiere que canta así. Y bueno, me puse a cantar una canción. Me acuerdo que era la canción de Creep. Ajá. De Radiohead. Y le encantó a la muchacha. No, ¿quieres trabajar con nosotros? Y yo, sí. De hecho, sí, me acaban de correr, necesito trabajo. Y ahí mismo me ofrecieron trabajo. Ajá. Y entonces dijo, sí, pues mañana puedes empezar, que no sé qué. Te puedes poner a cantar, ¿eh? Sí, ajá. Y de hecho, de hecho, este, vas a tener que cantar para trabajar aquí. O sea, necesitamos cantantes para que vendan el micrófono. Y yo, ah, bueno. Ay, qué padre. Dije, mira. Entonces aquí voy a agarrar más, este, no sé, como más práctica, ¿no? Más callo. Sí, exacto, más callo. Y aquí, mira, me va a ir muy bien. Y entonces yo ya me hacía con las propinas y todo, ¿no? Ya había sido. Con el, 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 creo que canta ahí. Sí, es un micrófono muy padre. Tiene así un tecladito que le puedes, este, cambiar las canciones con el teclado. Tiene un librito y todo el rollo. A lo mejor hay gente que sí lo conoce. Y este, y nada, pues ya después de trabajar tiempo ahí, me, me fui a la oficina a trabajar con ellos. Y ya me ofrecieron un salario. Y entonces yo, pues, estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo, trabajando ahí. Y luego estaba haciendo lo mío, que es lo de la artistía, actuar y cantar y todo. Sí. Y después de ahí ya duré unos años ahí trabajando, pero dije, lo tengo que hacer de lleno. Entonces cuando ya, este, lo hice de lleno, de, 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 de lleno lo de la actuación, pues, mi hermana se enferma. Y este, y mi hermana tenía 19 años cuando le dio cáncer. 19 años y con cáncer. Sí, y ella tenía un tumor cerebral. Ok. Ajá, entonces duró como, sí, pues duró más o menos dos años y medio, para ser exactos. Y el último tumor cerebral que le salió fue el que le terminó la vida, porque le salió una parte que se le llama el brainstem en inglés, pero no sé cómo se llama en español. Y pues ahí le salió esa, en el, el, el segundo tumor. Pero yo no lo creía, porque yo dije, pues, o sea, ¿cómo va a ser mi hermana que tiene cáncer? Y en el cerebro. O sea, no, no. O sea, una persona tan inteligente, una persona que estaba yendo a la universidad desde que tenía 14, 13 años. O sea, una persona que estaba ya preparándose para ser arquitecta desde los 13, 14 años. Ya estaba yendo a la universidad. Entonces yo dije, no, hombre, y lo imagínate, el cerebro, el cerebro de mi hermana, si es la cerebro de la familia, o sea, ¿cómo? Entonces sí, nos impactó mucho esa, esa noticia. Y literal, o sea, porque hay gente que le diagnostican cáncer. Ajá. Y dura muchísimos años con tratamiento, quimioterapias, todo el protocolo, ¿no? Que se usa para una enfermedad como el cáncer. Sí, también. Y duran muchísimos años. O sea, literal, se fue rápido. Sí, se fue muy rápido. Y pues a mí me costó mucho porque yo estuve con ella todo el tiempo que estuvo en las terapias. Eh, pues estaba trabajando yo y eso. Entonces yo igual, o sea, era como muy difícil lidiar con las dos cosas porque mi hermana estaba muy enferma. Y comprar comida orgánica porque todo era así como que muy delicado y... Y eso pasó, o sea, ¿ella estaba acá en Estados Unidos? Sí, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Ajá. Ok. Y mi mamá, cuando la internaron a ella por primera vez, mi mamá estaba en Texas y la tuvimos que volar de Texas para acá. Pues yo la volé acá sin decirle nada. O sea, mamá, te tienes que venir. Porque dije, no, me imagino a mi mamá en el vuelo a llorar y llorar. O sea, pero me decía, ¿y por qué no me dicen qué es lo que pasa? ¿Por qué me tengo que ir? ¿Por qué? ¿Por qué así? Todo así como perdida. Ajá. Y ya cuando llegó al hospital, le digo, mamá, es que mi hermana tiene cáncer y no le están dando mucho tiempo de vida. O sea, le están dando dos semanas de vida máximo. Wow. O sea, llegando al hospital, mi mamá se quedó como en shock. O sea. Me imagino. Y pues sí, por eso me la traje. Entonces ya. O sea, oye, y vamos, voy a indagar si me lo permites un poquito en esto. ¿Cómo fue el proceso de que tu hermana se enteró que la diagnosticaron con cáncer y tu mamá no sabía nada? Lo que pasa es que mi hermana nunca, pues es que tuvo síntomas, pero nunca pensamos que eran los síntomas de una persona que tiene cáncer. O sea, mi hermana, los síntomas que tenía era no podía ser del baño. Entonces no iba y no iba y cuando iba al trabajo y regresaba tenía como doble visión y de hecho chocó dos veces. La segunda vez sí dañó una limusina. O sea, chocó con una limusina y mi padrastro tuvo que arreglar la limusina porque era mecánico. Y después en el trabajo ella trabajaba para una clínica y este porque se recibió de asistente de doctor y phlobotomy, de esas que sacan sangre. O sea, digamos, si se puede decir así, una carrera técnica y aparte su carrera profesional. Sí, exacto. Sí, entonces ella cuando estaba trabajando ahí, los doctores le dicen no, pues descansa porque la miraban cansada. Descansa y le daban una cama para que descansara ahí. Pero ella en ese descanso, pues ella se sentía como que pues no se quería levantar y llegaba, o sea, a la casa como que se estuviera borracha. Y entonces por eso chocaba y eso. Entonces una vez dijo que tenía que ir al hospital y pues mi padrastro la llevó al hospital. Y fue cuando me llamaron y ya llegué yo y me dijeron, no, pues tu hermana tiene un tumor cerebral del tamaño de una pelota de golf en el lado izquierdo de su cabeza. Y yo le dije al doctor, no, pero es que esa no es mi hermana. O sea, no sé de qué están hablando. No, dijo el doctor, su hermana es Karina Gómez. Y yo dije, sí, esa es mi hermana. Dijo, sí, es su hermana la que tiene la pelota de golf en el cerebro. Y es una cuestión muy terminal. Y aquí no la podemos atender. Qué impactante. Sí, dijeron, no la podemos atender porque es muy complicado. Nos tenemos que meter ahí y la podemos dejar inválida. Porque hay muchas venas dentro de la masa del tumor. Cerebra, ajá. Y me quedé así como que qué. Y la mandan a un hospital como a una hora de allá de Los Ángeles. O sea, o era Pomona, como 45 minutos. Y ahí le sacan un pedacito, una biopsia. La mandan a checar a no sé de qué estado. Y cuando regresa, bueno, ahí mi hermana perdió como dos semanas en el hospital. Y yo así como las ansias de que, bueno, qué va a pasar y todo. Y a ella le dijeron desde un principio. Sí, le dijeron a ella qué es lo que tenía. Pero mi hermana ya estaba así como que entraba y salió de un sueño. Entraba y salió de un sueño. O sea, ya no estaba tan consciente. No, no estaba muy consciente. No, estaba muy, ya muy mal. Y ella se despertaba hasta orinada y se ponía como nerviosa y con pena. Y no, no, tú tranquila. O sea, aquí te van a ayudar y no sé qué. Yo le trataba de dar como alientos pues y la motivaba y eso. Tranquilizarla. Y despejarla para que no se enfocara que esté enferma y eso. Y bueno, ya vas a salir de esto, vas a salir de esto y todo. Y luego después cuando sale la biopsia, que es que es una, que es una, si es un tumor canceroso. Dijeron, no, pues que no podemos atender a la tu hermana aquí, pero este, pero eso es lo que tiene. Y yo me quedo, ¿qué? Pero no la puedes atender aquí. No, es que si la, si la tenemos le vamos a quitar, le vamos a romper nervios y la vamos a dejar inválida. Entonces es mejor darle medicamento nomás a ver hasta cuándo aguanta. Si ya me habían dicho en el otro hospital que tenía como dos semanas de vida. O sea, ¿cómo me voy a poner? Y entonces le dije, no, entonces yo necesito, gracias a la experiencia que tenía yo de trabajar en un hospital. Yo dije, no, necesito hablar con la máxima autoridad de aquí del hospital. Y necesito que un doctor aquí me dé una referencia, me dé una receta para mandar a mi hermana a otro hospital. Pero ya. Sí. Y me dijeron, no, sí podemos hacer eso. Le dije, sí, lo necesito, lo voy a hacer. Mi hermana tiene el seguro para hacerlo. Y necesito que me la manden a UCLA. Ah, pues es que ya checamos y no hay camas. Bueno, a mí no me interesa. O sea, ustedes me la van a mandar. Hagan su chamba. Porque me la van a mandar. Hagan su chamba, les dijiste. Y entonces dijeron, sí, vamos a hacer, que vamos a ver si podemos hacer lo posible así. O sea, no me voy a ir de aquí hasta que me lo hagan. Eso es lo que yo quiero. Entonces yo tuve que tomar las riendas. De ahí, porque pues mi hermana obviamente no puede hacer decisiones. ¿Y cuántos años tenías tú? Yo tenía, pues yo soy cinco años mayor que mi hermana. ¿24? Sí, yo tenía como 24 años. Más o menos. O sea, qué responsabilidad tan grande. Ajá, exacto. O sea, y tratar de estar lo más coherente y tranquilo posible para tomar. Porque hubiera podido hacer decisiones en ese momento, pues era de vida o muerte. Sí, exacto. Y no, me imagino, te estás hablando de un familiar tuyo, de una hermana. O sea, mi única hermana. ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, tengo, este, tengo dos hermanos. Bueno, tengo mi hermana trans, transexual. Ajá, tienes una hermana trans. Eso sí. Pero tengo un hermano también que, bueno, él está ahorita en la cárcel. Está haciendo 19 años. Y ya tiene como seis años. O sea, de 19 años que le dieron, ya lleva seis. Ya lleva seis, ajá. ¿Y se puede saber por qué o no? Pues, es que hay mucha... Bueno, pues es que tuvo una novia. La novia estaba metida en cosas de droga y todo eso. Entonces, a ella... Ella, pues, no estaba bien. Y lo acusó de molestar a su niña. Y, pues, lo metieron por eso. Después, a ella la agarraron. Y, este, estuvo dentro de la cárcel porque, pues, la encontraron que era una de las encargadas de estar veniendo ahí en la zona. Y, después, ella lo acusó que era cómplice. Entonces, tenía doble cargo. Después, le quitaron los cargos de la niña a mi hermano porque lo hallaron inocente. Todo eso. Que, pues, ya sabíamos. Pero, pues, ya la mujer cuando lo acusó de eso, este... O sea, se lo llevó entre las patas. Sí, y aparte se murió de COVID. Ella. Adentro de la cárcel. No manches. Y, pues, mi hermano tuvo que... O sea, quedó con todos los cargos y lidiar... Ahora sí que con lo de él y con lo de ella. Sí. O sea, ahorita, pues, ella como murió. Entonces, eh... O sea, si hubiera muerto antes de que a él lo sentenciaran, o se hubiera quedado absuelto de todo. No, no todo. Pero ella lo había amenazado. Entonces, él tuvo que haber... O sea, se tuvo que... ¿Cómo se dice? Dar de... Declararse culpable. Declararse culpable. Se declaró culpable y por eso le dieron 19 años. Wow. Ajá. Bueno, pues, esperamos que... Que salga. Que salga pronto. En menos tiempo. En menos tiempo, obviamente, pues, hay un drama ahí detrás y que se resuelva de la mejor manera, ¿verdad? Sí, pues, sí, pues, para... Sí, por... Por las mujeres tóxicas y las mujeres malas de... De... Desafortunadamente, ¿verdad? A veces... De la mala vida. Es... Es... Lo que pasa tanto hombres como mujeres tóxicos. Ajá. Entonces, sí, sí hay casos. Muchísimos casos hay así. Exacto. Entonces, eh... Pero bueno, deseándole buena suerte a tu hermano. Sí, la verdad, gracias. Entonces, pues, está tu hermano ahí. Tienes tu hermana trans. Ajá. Mi hermana transexual. ¿Cuántos años tiene? Mi hermana... Está chiquita. ¿Sí? Sí. Veinti... Tiene treinta y uno. Ah, sí, está chamaca. Ajá, una huerca. Chamaca, una huerquilla. Una huerquilla. Así dicen allá en Ensenaloa. Ajá. No, nosotros decimos plebes. Ah, una plebe. Una plebita. Huercas en Monterrey. ¿En Monterrey? Ajá. En Monterrey. Ajá. Las huercas. Y te lo digo porque mi hermana vive en Monterrey y los huercos. Ajá. Y le digo, ¿cuál huerca? Le digo, pues, ah... Y dice el nombre, ¿verdad? No voy a decir el nombre de mi sobrina. Y le digo, no, no es huerca, es plebe. Le digo, acuérdate, no se te olvide. Le digo, es plebe. Esta pinche plebe. Ajá, la plebe. Porque nosotros decimos en Ensenaloa, decimos plebes. Sí. Bueno, para no salirnos mucho del contexto. Entonces, tienes tus hermanos. Muere tu hermana. Ajá. Pero tengo otra hermana transexual. Sí. Ajá. Y tu hermano. Pero... Mi hermano. Regresamos al tema de tu hermana. ¿Muere a los dos años y medio? Sí, a los dos años y medio, pues... Después de que la mandan a UCLA, la atienden, le dan todos los tratamientos. Le dieron tratamientos de los más viejos porque, pues, estaban tratando de encontrar un tratamiento que le pudiera desolver la masa. Y no había nada. Pero se hizo lo que se pudo. Le dieron la quimioterapia. Después de ahí, yo dije, bueno, ya en los últimos días, dije, tengo que encontrar otro doctor. Yo no me voy a rendir. Entonces, encontré un doctor que se llama Dr. Black. Y ese señor es un africano que es de... De África. Pero lo trajeron a UCLA porque es el neurocerujano más importante y más reconocido de todo el mundo. Ok. Y estaba en Cedars-Sinai. Y este... Y ahí, pues, lo... Logré meter a mi hermana ahí, que la aceptaran al programa. Y cuando la vieron, pues, me dijeron que no había nada posible que pudieran hacer por ella. Porque la había llevado muy demasiado tarde. Wow. Sí. O sea, yo no sabía, pues, o sea... No, pues, es que aparte, tú estabas bien... Ahora sí, como decimos, bien morro. Sí, la verdad. Estabas bien chamaco. O sea, tomar ese tipo de decisiones y sin la tanta experiencia, pero aún así, tu poca experiencia o mucha experiencia que tuviste trabajando en hospitales te llevó a tomar dentro de tu capacidad la mejor decisión. Ajá, exacto. ¿Y tu mamá cómo reacciona? Pues, mi mamá, pues, devastada. Mi mamá devastada y, pues, muy agradecida conmigo, pues, porque dice, no, pues, es que tú, la verdad, fuiste su papá. Sí. Fuiste, es como su padre para ella, porque, pues, tú la estuviste cuidando, estuviste al tanto de ella, nunca la dejaste sola, le diste todo lo que un padre pudiera darle a una hija, a un hermano, así, entonces, y sí, realmente, porque, pues, o sea, y es como el, literalmente tomé el papel de ser el hermano mayor. Y ese fue, ese es mi papel. Y así fue, o sea... Tú eres el mayor de todos. El mayor, ajá. Y ese fue, pues, él, vea, lo que pude hacer por ella, digo, eso es lo mínimo que yo puedo hacer por mi hermana. Sí. Y ya, pues, cuando falleció y, este, y para mí fue muy doloroso, yo creo que duré como cinco años en un duelo muy pesado. O sea, o sea, imagínate, ahorita, ya puedo hablar del tema normal, pero antes me costaba hablar, no podía ni pensar, no podía hablar, o sea, me soltaba llorando, literal. O sea, era una cosa súper pesada. Pues, imagínate, vivir todo el proceso y después, o sea, cuando ella muere, te cae el veinte, yo creo. Sí, me cae el veinte. Te cae el veinte de todo, de todo lo que pasaste. Sí, de, de, de vivir con una persona con cáncer, de, de, de ver cómo solucionas, de que, de que la familia no, este, no, no todas te apoyan como, como crees, de que tú estás solo, literalmente, o sea, no tienes muchas amistades, cómo le vas a hacer, cómo solucionas. ¿A quién acudes? Sí, o sea, a veces te da pena molestar porque tienes a un enfermo, o sea, la gente piensa que les vas a estar pidiendo porque tienes a un enfermo, o sea, no quiero dar lástimas, o sea, es, ese tipo de, pero, digo, hay mucha gente, muy buena gente, que hay ángeles que lo ayudan a uno. Definitivo. Lo ayudan a, este, a salir adelante emocionalmente y financieramente y todo, o sea, siempre hay gente muy buena. Y así fue como yo salí, pero yo en realidad no conocía a mucha gente. Sí. Yo en Los Ángeles, como te digo, yo estaba haciendo mis pininos conociendo gente ahí poco a poco. Pero sí, la, la familia que tengo ahora son, son las amistades. Sí. Aquí en Los Ángeles es así. Logras a mudarte a una ciudad donde no conoces y la gente te apoya y este, y gracias también a que uno hace lo que hace, pues, la gente lo adopta como familia, pues, o sea. Vas conociendo a gente, o sea, de todo. Networking, ajá. De todo y te vas quedando ahora sí que vas haciendo la selección, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, muere tu hermana, ¿tu mamá se queda aquí o se regresa a México? Mi mamá se quedó aquí. Mi mamá se quedó aquí. Mi mamá se quedó de regresar hace como cuatro años a El Paso con mi hermana. Pero cuando muere mi hermana, yo también dije, yo necesito, como, como una, una salida espiritualmente. Como, a mí me hubiera contado, me hubiera gustado contarle muchas cosas a mi hermana. O sea, de mi persona, ¿verdad? Yo creo que hay unas, yo creo que mucha gente se puede identificar con eso. Porque, o sea, como hay cosas que uno sabe de uno y que quiere compartirlo con la familia, pero no lo hace por, por temor a que lo juzguen a uno. A la crítica. A la crítica. O si le quieres confesar algo, o sea, no sé si lo va a decir. Sí, y no es nada malo. Lo que pasa es que la gente juzga y lo juzga como que fueras una persona mala. Pero es una cosa súper normal. Sí. Yo a mi hermana le hubiera querido contar que soy gay. O sea, a mí mi hermana nunca supo. O sea, ella sí lo especuló y yo creo que sí sabía porque... Pero nunca salió de tu boca. Sí, nunca salió de mi boca, exactamente. Entonces, cuando muere mi hermana, entonces se me da la oportunidad de ir a trabajar a Nueva York. Con el trabajo ese de los micrófonos que tenía. Y me fui a vivir a Nueva York y yo dije, no, pues aquí sí voy a ser yo. O sea, literalmente empecé a salir a restaurantes, a clubs, a todos lados. Y para conocer. Pero dije, voy a ser feliz porque si mi hermana no fue lo feliz que pudo ser, yo voy a ser feliz porque yo creo que mi hermana sí hubiera querido que yo sea feliz. Va a ser feliz por ella y por mí. Sí, por ella y por mí, exactamente. Y es vivir libre, literalmente. Y así fue como me fui a vivir a Nueva York. Estuve viviendo allá como por unos tres, cuatro meses. Y viví el tiempo de mi vida. O sea, una cosa espectacular. Fue bonito, muy bonito. Y salí, conocí mucha gente, platiqué con mucha gente. Yo me conecté con gente igual que yo. Ok. Entonces eso fue lo importante. Sí. Y ya después cuando regresé, ya regresé en una Navidad porque mi mamá estaba sola. Y dije, no puedo dejar a mi mamá sola ni a mi hermano solo. Bueno, mi hermano en ese entonces, discúlpame, en ese entonces eras hermano y ahora ya eres hermana. Y entonces, este, pues dije, no, pues tengo que regresar porque tengo que estar ahí para Navidad. Como la primera Navidad sin mi hermana va a ser muy pesado. Sí. Y ya fue donde regresé y ya la compañía cerró y ya este, quebró de hecho. Y ya empecé a hacer mi vida ya. Ajá. Tipo normal acá. Oyes, y en el proceso, bueno, voy a regresarme poquito antes de hacerte la otra pregunta. ¿Qué fue lo más duro que viviste tú en el proceso de tu hermana? ¿Qué dijiste? Chin, o sea, siento que no la voy a hacer. Siento que me voy a quebrar. ¿Cuál fue el proceso más duro? O sea, desde que te dijeron hasta el final. ¿Dónde sí sentí que no, que no le iba a hacer? Sí, o sea, algún momento en todo el proceso de tu hermana que dijeras tú que sentiste tal vez mucha impotencia, que sentiste mucho coraje o económicamente. Ah, no, sí, fíjate que al final, de hecho, al final sí me acuerdo que mi hermana estaba muy mal. Ella estaba, estaba en la cama, pero ya estaba agonizando, ya estaba que no despertaba. Pues hasta me acuerdo que el momento donde fuimos a ver al Dr. Black, al número uno, al neurocirujano número uno del mundo, pues ahí en Cedars-Sinai. Ella, mi hermana salió dormida, o sea, y la tratamos de levantar, despertar para que, o sea, para saber que está despierta, porque me daba mucha lástima que estuviera así como dormida y la despertaba. Yo decía, Karina, despiértate, despiértate, ya vamos a llegar, vamos a comer, vamos a hacer eso. Y ella así como ya cansada, ya muy cansada. Ya era una enfermedad muy grave, ya el cerebro tenía mucha presión de los tumores y ya literalmente la estaba apagando. Porque eso fue lo que nos dijeron las enfermeras que llegaban a la casa. Dijeron, no, es que ya she's shutting down. She's shutting down. Y a mí no me gustaba escuchar eso. No me gustaba escuchar eso. Entonces ella decía, no, es que tu hermana ya se está apagando. Eso es lo que pasa. No, ¿cómo que se está apagando? O sea, denme aliento, dígame algo positivo. No, es que sí, tu hermana, pues ya no, ya no está respondiendo. No, tu hermana ya se está apagando. Y para mí era así como, no, o sea, no y no y no y no. Hablé con un amigo también, un compañero doctor, que me dijo, mira, yo conozco un doctor que él es, es un maestro de doctores de una práctica que se llama Ayurvedic y esa práctica es vegetariana. Esa es de polvos vegetarianos, de especies, de raíces, de hierbas, de unas cosas tan, tan padres que yo fui a ver, yo fui a hablar con él y le pedí una receta. Le dije que me diera y que me cobrara lo que me cobrara. Son las opciones alternativas. Sí, las alternativas, porque en el hospital eso no te ofrecen las, este, esas soluciones alternativas. Entonces yo fui y dije, sí, voy a, opté por eso. Y él me dio, este, un aceite, porque yo le pedí aceite porque ella no tragaba, porque él me decía, te voy a dar esta miel para que se la trague. Y le digo, mi hermana no traga. Mi hermana ya no, ya no despierta y no, no traga nada. Entonces mi hermana está muy mal. O sea, la comida se la daban. Sí, porque, este. ¿Por, por tú? Sí, se la estaban dando por un. O inyectando. Por un tubo, creo. Ajá. Tiene una, una. Ah, por la nariz, creo. Tiene por la nariz una, 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 un tubo. Y por ahí le, le, le ponían el, el insure. Era un insure, como la leche. Sí, sí. Y luego, con los aceites de hierbas y eso, yo le ponía aceites porque yo decía, pues, ¿cómo la despierto para que esté despierta? Para que pueda comer y todo eso. Y ya al final, este, no, pues ya, me, me frustré tanto, me frustré tanto. Era muy frustrante que, yo me acuerdo que hasta a mis hermanos les dije, ayúdenme. O sea, soy el único que le está cambiando los pañales. Ayúdenle a mi mamá. O sea, este, hagan algo. Yo, yo me desesperaba como. En ese tiempo, tu hermano, pues, también estaba con ustedes. Sí, en ese, en ese tiempo todavía estaba mi hermano. Y yo hasta les dije, no, pues, el día sí le llega a pasar algo a mi hermana. O sea, yo les voy a echar la culpa a ustedes porque no hacen nada y todo eso. O sea, yo sentía la carga, era un peso. Sí. Pero es que en ese momento uno sabe que uno es, uno es como el, el principal porque uno es como el que toma las decisiones y el que sabe más y eso. Pero la verdad, este, mi hermana no estaba capacitada para hacer decisiones. Sí. No sabía que es una enfermedad de este tipo. O sea, no tiene conocimiento. O sea, yo era el frustrado, pues. Sí, se fue, o sea, inconscientemente, o sea, fue rápido. Sí. Donde ella ya no pudo tomar ninguna decisión. No, y eso fue yo creo que lo más, lo más pesado y me tocó a mí. O sea, y mi mamá, pues, no habla mucho inglés, entonces yo era el que sabía más y hablaba más y me expresaba más. Y es que te habías desenvuelto ya un poco más acá. Sí, entonces, y no me daba, yo perdí la, la vergüenza, pues, porque dije, no, pues, mi hermana, ¿cómo va a tener pena pedir esto? Pero el otro, yo tengo que tener esa fuerza, yo tengo que salir adelante, a mí me vale, yo decía. Y así yo, al final, ya fue como, me desesperé y este, y tiraba yo el grito en el cielo y todo. Y cuando, ese día, me acuerdo que el día que grité, me metí a bañar y cuando salí, mi mamá estaba con una biblia en la mano. Y luego, mi mamá estaba leyendo la biblia y me dijo, pues, me acabo de despedir de Karina. Y luego le digo, ¿pero cómo? Y luego me dijo, sí, ya, ya se nos fue. Y entonces yo me quedé, ¿qué? Y luego me dice, sí, no, es que ya se nos fue. Y a mí yo hasta como que en ese momento yo sentí como que, ¿por qué mi mamá la dejó ir? O sea, en ese momento yo decía, pero ¿por qué mi mamá la soltó? Y entonces yo me acerco con mi hermana y la estoy viendo así como que ya, ya no, ya no está como ni respirando ni nada. Y la veo y yo estoy tratando de despertarla y ahí con la desesperación estoy tratando de darle primeros auxilios y revivirla. Y mi mamá llora y llora con la biblia en la mano. Y yo nomás la miraba y yo la seguía reviviendo a mi hermana y no podía respirar, ya no respiraba. Entonces ya nomás miraba a mi hermana que se despintaba, ya la piel se le estaba despintando. O sea, color blanco. O sea, ya era. ¿Blanquísca o como? No, de hecho era así como un. O pálido. Ajá, como un color pálido, era como un color moradito y era así como que ya estaba perdiendo el color. Estaba agarrando como un color más oscurito. Y entonces yo dije, no. Yo creo que así era, yo creo que a lo mejor era como pálido, pero no sé por qué recuerdo como que así era oscurito. Pero ya estaba perdiendo un color. Nunca me ha tocado ver a una persona en ese momento, pero pues sí sé lo que han dicho que se vuelve un cambio de color. Pues o sea, si eres blanquito o morenito, el color que seas, pero empiezas a perder esa calidez de la piel, el color, todo. No sé si se empezó a poner fría. Sí, sí se puso fría, pero a la vez estaba como, yo cuando perdí el color, perdí el color, pero yo miraba por dónde se le iba, este, como ya parando la sangre. O sea, se ve en la piel. Ya no, ya no circulaba, pues. Ya no circulaba, ya se estaba despintando. Y ya para mí eso fue lo más doloroso. O sea, yo decía, no, pues ya, ya, ya. Entonces, o sea, era como, ¿y qué hacemos en ese momento? Ya hay un silencio total. Ya me despido yo de mi hermana. Pues devastado, a llore y llore, mi mamá también. Este, le dije a mis hermanos, pues ya despídanse de ella porque ya se fue. Y estamos todos ahí, rezando por ella y hablando y todo eso. Y después, o sea, ya tomamos la decisión de que pues vamos a llamarle a la clínica para decirle que ya. ¿Ella murió en tu casa? Sí, murió en la casa con nosotros. Tenemos una cama ahí donde ella dormía. Era como esas camas eléctricas que se citaban. De hospital, todo eso. Ajá. Y ya vinieron a recogerla y cuando vinieron a recogerla, pues, o sea, se llevaron el cuerpo tapado. O sea, es una cosa así como muy de película, o sea, horrible. Y sí, pues la sacaron y pues estamos viéndola. O sea, la pusieron literalmente pues como en una sábana y luego creo que en una bolsa y así. O sea, ya, eso es feo, eso es horrible. Y entonces ya cuando ya organizamos el funeral y todo eso, pues ya el funeral fue también muy fuerte. Y este, y buscar un funeral. Ay, no, o sea, la gente no sabe que cuando se muere una persona, uno tiene que estar preparado porque es carísimo. Es carísimo. Es carísimo morirse. O sea, es carísimo vivir y mañana te morir. Morirse sale más. Sí, sí, somos costo de entrada y de salida. Sí, definitivamente. O sea, ese costo para mí fue como unos 20 mil dólares. ¿Y cómo lo hiciste para conseguir? Pues yo tenía un ahorro, yo tenía como un ahorro como de 10 mil, 12 mil dólares. Y pues me lo acabé ahí, literal. O sea, literalmente me lo gasté ahí, pagué el funeral. Y te dieron donaciones. Sí, me dieron donaciones, las amistades y la familia y todo. Pero no, no se compara con los gastos que tienes que hacer. Por eso es que hoy día uno tiene que estar preparado. Sí. Comprar ahora sí que... Tienes su lote ya listo. El paquetito funerario. Sí. Y la gente dice, ay, no, es que ¿pa' qué voy a comprar un lote? Ay, no, sí, ¿pa' qué? Si ya me quieren enterrar o que ya me voy a morir. No, no, eso no es. No es eso. Fíjate que es peor que se muera alguien y que no tienes, no tienes, no sabes dónde enterrarlo y después no, o sea. O simplemente en ese momento que toques. El dinero. Que no tienes económicamente. Ajá. Es que no, nunca vamos a estar preparados económicamente para eso. No, o más bien. Nadie. Mira, más bien es, nunca vamos a estar preparados para que se nos vayan nuestros familiares. Ajá. Pero podemos estar preparados en el otro aspecto de decir, ya está pagado en caso. Puedo ser yo primero. Pueden ser mis papás. Claro. Pueden ser mis hermanos, mis sobrinos, lo que sea. Incluso está un hijo. Ajá. Entonces, pero ya estoy preparado, digamos, económicamente. Ya está pagado el, el, donde lo van a enterrar. Salud, porque oí una cerveza por ahí. Salud. Sí, ¿verdad? Y nosotros. Perdón por la plática, pero. Refrescándolos. También en los funerales se toma. Sí, la verdad. Y se canta y todo. Ajá. Entonces, bueno. Bueno, entonces, agarren el consejo. Prepárense para cuando uno se vaya o nuestros familiares. Porque algún día nos vamos a ir. Claro. Eso es una realidad. No sabemos cuándo, primero o después, pero sucede. Prepárense. Y la otra pregunta, siguiendo con la plática, de tu otra hermana. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te enteraste? O cuando te dijo que, hey, hermano, güey, no sé cómo te diga, este, esto es lo que yo soy. No, pues mi hermana, yo, yo le he hecho la, la saqué del clóset. ¿En serio? ¿Te tocó esa parte? No, sí, porque cuando murió mi hermana, como, yo creo que el mes, algo así. Pues yo, pues estábamos como más sentimentales, más abiertos y todo. Entonces yo le dije, mira, yo te conozco muy bien. Soy tu hermano mayor. Y yo te conozco muy bien. Entonces, yo nomás lo único que quiero es que seas feliz. Y este, y pues yo sé, este, yo sé que no te gustan las mujeres. O sea, yo sé que eres gay. Porque me decía, ¿qué, qué, qué, qué? O sea, me le hacía como, como que no. Se hacía la loca. Hablando, así, se hacía la loca. Ay, ¿qué, qué, qué? No sé, ¿qué hablas? Le dije, no, es que yo sé que eres gay, pero, o sea, pero yo te, yo te quiero mucho. O sea, no, te tienes que apenar. Yo sé que, yo quiero que seas tú. Y luego me dice, no, pero ¿cómo dices que soy gay? ¿Por qué piensas que soy gay? ¿Quién te dijo? ¿Por qué? Ay, por favor, hija. Y le dije, si se te nota de aquí a diez millas, mi amor. A mí, a mí no me vas a venir a cumpete chiles. Ay, mi amor, a mí no me vas a contar. Sí. Ajá, mi vida. Entonces me dice, no. Es que, ¿cómo crees? ¿Te dijo mi mamá o qué? Le dije, no, nadie, o sea, todo el mundo sabe. Le digo, todo el mundo sabe. Era un secreto. Sí, yo de repente era muy perritada con ella. Ajá. Y luego todo el mundo sabe. O sea, se te nota, mija. Por favor, o sea, el pelazo. O sea, las caderas. El meneo de esa caderita. Ajá. Las canciones de Gloria Trevi que bailas, mi amor. Ajá, ajá, ajá. Ay, no, tú así, o sea, no, hombre, no, no te gusta cantar como Shakira, pues. Y las caderas esas, ¿qué? Sí. Ajá, no, es que no, es que no, es que no. Ay, por favor. Ay, bueno, y dije, entonces, ¿cuándo te decidas contarme? Pues, yo ya sé, nomás te estoy diciendo. Nomás quiero que me lo confirmes. Nomás quiero que me lo confirmes, pero bueno. Entonces dije, no, sí, y lloraba, lloraba. Hizo toda la escena del show y todo. Ajá, ya, ok, también. Pero entonces dije, pero ¿cómo voy a ser yo tan culero? Y decirle, oye, tú, eh, tú y esto y esto. Y sal del closet la chingada, ¿verdad? Porque van a decir, no, pues, qué perra esta, esa cosa hermana. Y no sé qué, y él también es la chingada. No, pues, sí, yo hablé con él. En ese entonces es él. Ay, discúlpeme, pero sí, en ese momento sí, afirmativo. Era él. Sí. Entonces, pues, bueno, le dije, mira, yo también te voy a contar otra cosa. Le dije, o sea, y lo bueno que hablamos así al chile. Entre mi hermana y yo. Ajá. ¿Verdad? Entonces, por eso siempre nos hemos podido hablar así. Bien neta. Le dije, ah, no, conmigo no juegas. No, no, a mí no me juegas esa porque ya te la juego. Y aparte soy mayor que tú, mi vida. Ajá. Así que tú sabes. Ajá. Aunque te quieras poner la corona, mi vida. Ajá. Ya sabes de quién es. Sí. Te la puedo prestar. Sí. No, y entonces me dice, no, pues, ¿qué me quieres decir? Le digo, no, pues, yo te voy a decir algo. Y lo me dice, no, pues, yo soy igual que tú. Y lo me dice, ¿cómo igual que yo? Digo, pues, sí, o sea, igual que tú, que me gustan los hombres. Y lo me dice, ¿qué? O sea, él no sabía. No, y lo le dije, sí. O sea, pero no te, no, o sea. A principios le hice medio larga, le dije, sí, pero yo, o sea, soy igual que tú, este y el otro. Y luego no, no, latinaba, no latinaba. O sea, latinale. ¿Qué? Le digo, no, pues, sí, me gustan los hombres igual que tú. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿O qué? ¿De verdad estás hablando en serio? Es que yo no, yo no sabía por qué ni se te nota. Y le dije, no, pues, sí, es que uno tiene más astucia. A veces las, sí, las personas. Están más grandes. Hay barrio. Tenemos. Hay barrio. Tenemos más astucias, aunque las chiquitas se crean más astutas, ¿verdad? Pero bueno, así es, así son las cosas. Y luego dice, ay, pues, oh, wow, pues, pues, oh, mira, pues, yo no sabía y que no sé, que no se te nota. Yo nomás te estoy diciendo para que tengas una relación más abierta conmigo, porque, pues, o sea, somos hermanos y, pues, o sea, tenemos las mismas ideas y todo, pues, para que, yo lo hice también para que él viviera una vida más abierta y más a gusto. O sea, porque es más joven. Que ya se liberara. Yo ya pasé por eso. Sí. O sea, 10 años atrás lo estoy viviendo yo. Literal, son 10 años atrás. O sea, un parrito es el caminito para. Ah, dale, exacto. Para ella. Exacto. Entonces yo dije, bueno, pues, para que no viva lo mismo que yo, las frustraciones y todo, pues, para que tu vida sea más fácil. Y no, sí, pero ya él ya estaba destinado que en la escuela ya va a ser una niña, una princesita, ya tienes amiguitas y todo. O sea, se le notaba. Ay, sí, pues, sí, pues, yo lo mismo pasé yo. Sí. O sea, ¿me entiendes? O sea, es obvio. Pero eso sí, cuando él fue, vino ya una vez, yo ya fui y vine 10 veces. Eso sí. Sí. ¿Verdad? Y los 10 años. Ajá. Entonces, pero, ah, por eso nos llevamos súper bien. Súper bien, entonces. O sea, su relación mejoró toda. O sea, siempre se llevaron bien, pero desde, a partir de ahí fue como que. Hubo un tiempo que fue muy perrita. Sí. Sí, muy perrita. Y no me hablaba. Ah, sí. Y entonces yo dije, ah, pero no sé, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no me quiere hablar? Porque es muy orgullosa. Porque a veces hay unas jotitas que se ponen en plan diva. Ajá. Y hasta con la familia. Sí. No, no. Y se creen, no sé, todo lo que ven en las redes sociales. Porque si no hubiera redes sociales, fueran niñas de rancho. Ajá. Sí, sí, sí. Ni literal. Ni maquillaje, ni peinadas. Y ocultas. Ni moños, ajá. Y ni modo que le quiten el maquillaje a las tías, porque a las tías les iban a dar un manotazo. Exacto. No, mi amor. Ajá. Pero gracias a las redes sociales, ahí sí, mira. Ay, ahora compran todo online, en secreto a las perras. O sea, ahí nadie, ni las papás enteran. Pero que ellas encerradas en su baño y las locas ahí maquillándose haciendo sus shows. Con gloria a través de todo lo que va. Así estaba mi hermana. Yo la agarraba en el baño haciendo shows. Como loca. Sí. También canta. Quiero entrar al baño, quiero entrar al baño. No, la loca se ponía cuatro horas a bañarse. Le digo, tanto, ¿qué estás haciendo? O sea, ellas hacían sus shows en el baño. Ajá. Pero yo la agarraba y ella, espera, ya cree que uno se entera. Pero, ay, mi vida. Cuando tú vas, yo ya voy y vengo. Pues no te estoy diciendo. Entonces yo decía, ay, bueno, dejar a la loca que haga sus shows. Y ya cuando termina sus shows de draga, pues ya salgo ahí. O sea, me va a dejar cagar. O sea, pero, o sea, uno se tiene que atorar el mojón hasta que la otra terminara de maquillarse. Ay, no. No, ya esto de ser transexual, mi amor, de maquillarse, no. Son tres horas. No. O sea, uno, uno, por ejemplo, yo como mujer, antes me maquillaba más y todo. Ya perdí la práctica. Ahora soy, como dicen, ahora soy más práctica. Ajá. La pestaña, la cejita, un poquito de rubor. Y vámonos, yo no uso maquillaje. O sea, ya pasé por eso y digo, qué flojera. Sí. Y se tarda uno pasarse sus truquitos y todo. Pero también conozco, o sea, jotitos que, ay, güey, digo yo, o sea. Sí. Qué perritas para maquillarse. Ah, no, sí. No, o sea, sí. O sea, sí, son muy, muy talentosos. Y son mucho más perfeccionistas que, o lo digo por mí, que yo como mujer. Oh, sí, yo creo que la mayoría. Más perfeccionistas que con una mujer. Oye, entonces hablan y le dices, sal. Sal del closet, o sea, la, la, digamos así. Yo la saqué. La motivas a que se salga. Sí, la motivé y todo en la chiquita. Y después ya, pues sí, ya habíamos una relación ya de muchos años muy bien, muy tranquilos. Y pues sí, o sea, no, ya está la, hasta ahora, pues ya. Y tu mamá. Con su transición. ¿Cómo reacciona tu mamá ante? Ah, pues mi mamá no sabía yo hasta como que yo tenía 33 años, creo, 32, 33 años. O sea, ayer. Literal, hace poco. Ayer. O sea, mi mamá se acerca a mí y luego me dice, este, oye, pero, este, ¿por qué no me habías contado? Y le digo, ¿qué? Y le digo, no, pues, ¿por qué no me habías contado de ti? Y le digo, ¿qué? Y yo dije, pues, ¿qué quieres saber, verdad? Que me diga, claro. Sí. Y luego dije, no, y si me quieres saber la verdad, pues le voy a decir la verdad. O sea, ¿por qué voy a contar mentiras? Y lo que quiero es también ser más abierto y real con la gente. Eso es, yo creo que eso es importante. Seas gay, no seas gay, seas lo que tú seas. O sea, sé real. Sí. Sé real, sé genuino. La gente se va a dar cuenta. La gente, y yo creo que es peor que la gente se dé cuenta. Es mejor, es mejor decir, ¿sabes qué? Y generas una vibra, o sea. Generas una vibra que dices, ah, esta persona tiene no sé qué, qué sé yo, qué no me. La gente te falta respeto después. O sea, es como que mira aquel que no sé qué. Dice que esto, esto, y luego sale con otra cosa. No, tú puedes ser relajado. Bueno, así es esto. No me gusta esto, me gusta esto nomás. Y ya, y ya. O sea, es que tanto ya, tanta rama, tanta rama de LGBTQ, R, Z, T, K, no sé. Ay, sí, 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 sí. Ya nos tragamos todo desde el abecedario. Sí. Ya no, ya tenemos que componer más letras. O sea, ya ahorita estamos... Salud por la comunidad, LGBT. Sí, salud por la comunidad, LGBT, Q. X, Y, Z. QR, porque ahora estamos a moda en la Q, en el código QR. QR. Entonces, pues sí, sí, pues bueno. No, y es bonito ser parte de la comunidad. La parte de la comunidad, la gente que es parte y que se cree parte. Y la que sabe que es parte, pero no quiere ser parte. Y la gente que no quiere ser parte. Bueno. Sí, o sea, pero bueno, también hay gente que no quiere ser parte, está bien. O sea, hay gente que no le gustan los títulos. No te tienes que poner un título. Los títulos solamente son para, yo creo que una identificación... ¿Para pertenecer? Personal. ¿Será? O sea, sí, también porque dices tú, bueno, ¿qué soy? O sea, bueno, si te has preocupado de saber quién eres... Por ejemplo, en este... Yo te puedo decir. En este caso, por ejemplo, vamos a poner el proceso de trans. O sea, dice, ¿es él o es ella? Sí, claro. O sea, para mí sería ella. Sí, claro. Porque ya hizo esa transición. Exacto. Ya fue él. Sí, sí, sí. Ya fue él. Yo creo que en la comunidad, este, también straight, como le llamamos, o sea, hétero. Sí, hay mucho... Bueno, la comunidad LGBT dice que es una falta de respeto. No. No, como quien es, no dirigirse a la persona como tal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo te estoy mirando a ti, mujer, ¿verdad? O sea, pero digo, ah, no, pero pues es macho, pero es mujer. O sea, hay unas cosas... Pero me han visto de mujer, o sea... Yo no tengo la culpa de que tú parezcas vato y estés vestida de mujer. O sea, yo por eso digo, no sé, pues yo sé que la base tuya eres hombre, ¿verdad? Sí, mijo, ¿verdad? Pero no te lo estoy diciendo ofensivamente, nomás yo sé que me estoy dando cuenta que eres un hombre. Ah, perdón. Ah, no, pero pues dime, mija. Ah, ok, perdón. Ah, entonces ahí cambian las cosas. Ahí sí tú te estás presentando como tal. O sea, tú eres mujer, entonces dígame como mujer. Yo soy, mi pronombre es mujer, ¿verdad? Es ella, soy Sonia, soy Sasha, lo que sea. Ah, bueno, entonces estamos hablando. Claras, amistades largas, tú sabes. Amistades clares, ¿cómo se dice? ¿Cuántas claras amistades largas? Exacto. Y entonces, bueno, esa es la comunicación. Ay, no, no es porque me hagas vestida con una greña. Ay, ¿por qué no me dices ella? ¿Vean? No, pues es que pues... Habrando ese de ella. No, es que no todo el mundo es igual que tú, mi amor. O sea, hay gente que le gusta que le digan... O sea, no, yo soy Mario. Exacto. O sea, pero estoy vestida de mujer. Y es que yo nomás me he visto de mujer el fin de semana para venir por tacos. Oye, deberíamos de hacer un podcast de todo el tema del género LGBT, QR, XYZ. Lo que pasa es que todas tienen ideas. Todas tienen sus propias ideas. Y bueno, pues yo no puedo hablar por todas. Pero sí necesitan ser un poquito más claras. O sea, no porque te vean tal, tal, te van a decir qué eres o lo que sea. O sea, tú sabes que en esa comunidad cuando te vean, o sea, eres la confusión. Sí. O sea, eres... Literalmente vas a llamar la atención primero que nada. Ya con que llamaste la atención, ya. Ya lograste. Yo conozco mucho que son expertos en eso. Sí, no, entonces ya, 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 ya. Siéntete lograda, mija. Sí. Y aparte, o sea, ya preséntate. ¿Eres ella, él? ¿Eres él hoy? ¿Mañana ella? ¿Eres ella de noche? Este, hombre de día. No sabemos. ¿Cuál es tu horario, mija? Porque yo no sé cuándo te voy a decir él o ella. O si permanentemente... ¿Cuándo te voy a decir Mario? ¿Cuándo te voy a decir Mariana? Exacto. Entonces, ahí es a donde vamos con las etiquetas. Sí. O sea, bueno, yo por eso digo... Y muy respetable todo, o sea, todo el tema de la comunidad gay, o sea, muy, muy respetable. Sí, claro. Pero sí es un tema muy controversial y sobre todo hoy día que está todo eso de que, ay, no me llames así, no me llames lo que tú crees que yo soy, o sea, hay mucha confusión. No, y también tiene que ver mucho el tono de la persona, como lo diga también, o sea, el tono, ¿verdad? O sea, tú sabes, si yo estoy vestida de mujer y tú me dices, ay, mi hijo, ¿verdad? O, pero si tú me lo estás diciendo en buena onda, es un tono respetuoso. Yo no te voy a saltar y decir, no soy mi hijo, soy mi hija y respétame. O sea, no, no, no. Tú ya estás creando ahí un conflicto y quieres llamar la atención. Exacto. O sea, mi amor, ubícate. O sea, hay cosas también dentro de la comunidad que vemos también muchas ignorantes todavía. O sea, ay, ya no más porque te pones una peluca, falda y tacones, ya eres una persona, una draga bien respetada, ¿no, mi amor? Ay, le cuesta. No, y también tiene mucho que ver, o sea, el, digamos, el código, si se puede decir así. Ajá. El código, digamos, el old fashion o el antigüita, o sea, muy diferente. Entonces, ahora no, o sea, como que ya se ofenden mucho más fácil. Sí, no, porque los títulos también. No digo que todos, pero sí está habiendo esa tendencia. Pero bueno, como dice, como dice, está el dicho de Benito Juárez, el respeto ajeno es la paz. Sí. Definitivamente. Sí, exacto. Sí, hay que mantener las cosas en paz, hay que platicar las cosas. No, bueno, yo digo que así lo tomen como del lado, bueno, pues, esta persona sí me ofendió o esto y lo otro, pero pues hay que, como dice, es tu tema, tener la paz. Igual, la comunicación, o sea, ¿sabes qué? Me ves vestida de mujer, me conociste como hombre, pero pues me llamaba Mario, ahora me quiero llamar Mariana. Llámame Mariana, punto. Ah, perfecto. Y lo que pasa es que para mucha gente somos una cultura nueva. O sea, la gente está aprendiendo. Cuando eso existe desde entonces. Sí. Desde hace mucho. Sí, y a lo que me refiero es que la gente no está impuesta a hablar con una persona LGBT muy normal, ¿verdad? O sea, obviamente no, no es, tus papás no te van a decir mujer tan rápido. O sea, no van a ellos a adaptarse al cambio rápido. O sea, no te van a decir de Manuel, te van a decir Manuela, no. O sea, de la noche a la mañana ya quieres el respeto, no, es que se te trabaja. O sea, han sido tal vez 20 años. Y tú también, ¿cómo le dices a tus papás? O sea, ¿cómo pides ese respeto? O sea, ya porque te fuiste de la casa y regresaste como mujer. Y obvio soy Manuela, ya no soy Manuel. O sea, no es así, mi amor. Amá, dígame Manuela. Mijo, yo sé, pero es que tú eres mi hijo, ¿verdad? Pues sí, no, mi mamá. ¿Qué te cuesta decirle? Amá, es que mire, yo ya pasé la fase de niño, siempre me he sentido así. Pero ahora quiero que me digan Manuela y no sé qué, por favor, se lo pido. O sea, con respeto a las cosas y ya. O sea, y por ejemplo, ahora, en el caso de tu hermana, ¿cómo fue la transición? Con mi hermana y mi mamá he visto mucho ese conflicto. Porque mi mamá le dice todavía a él. Pero mi mamá lo hace como, pues, a veces lo hace como por picarle, pero a veces lo hace por, porque se le olvida. Pero sí, mi mamá sabe que pues es ella y ella. Y de esas que cuando te iban a regañar, ¡Roberto Rivelino! Y decías tú, ¡en la madre! Ya me van a regañar. Decía, me espero una chinga, ¿no? Y así tu mamá, no, de, no sé, igual a tu hermano, ¡Roberto Rivelino! Sí, imagínate, no, y hay unos nombres que son tan masculinos, de estas amigas transexuales, son unos nombres tan masculinos, que qué bueno que se cambiaron el nombre, porque... Oye, ¿y la onda de la voz? Ajá, no, pues, la voz, pues, las hormonas... No, no, pues, es que ella es un poco natural. Ajá, ok, tiene la voz... Pero ahora que ya la hormona le está ayudando, pues, ya suaviza más. Ajá, más. Sí, exacto. ¡Órale, qué chido! O sea, a veces es súper interesante toda esta onda, todo ese proceso, porque también es de valientes. No es tan fácil ante la sociedad, como dices, salir es atreverse, tener los tanates bien puestos, y decir, chingue su madre, voy a salir del clóset, pero voy a salir como diva. Sí, exacto. Y es un proceso muy grande, muy... de mucho trabajo. Pero mira, yo siento que las personas... Cuando tú te sientes seguro o segura de ti misma, no importa, tengas maquillaje, no tengas maquillaje, hay para todos. O sea, hay alguien que te va... que te va a querer por ti. Sí. No por tu apariencia. Y si estás muy... si estás muy como preocupado, preocupada por tu apariencia, por lograr llamar la atención, y que alguien te quiera por tu apariencia, pues cuando vivan juntos no se van a querer. Sí. Porque va a haber un momento que te vas a quitar la peluca y el maquillaje. Pues te va a ver como... Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ajá. Más insegura, no, no te vas a quitar nunca el maquillaje. Esas almohadas van a quedar pero bien manchadas. Fíjate, yo tengo una conocida, ahorita que tocas ese tema, tengo una conocida que está... es mujer. La chava, o sea, se despierta antes de que el marido se despierte. Para cuando el marido se despierta, ¡pum! Ella ya está como diva, ya está lista, maquillada y la madre. ¡Wow! En la noche... ¡Qué padre! No, pero espérate, en la noche se va el marido a dormir, espera que se duerma, entonces se desmaquilla. ¡Uy! Se quita el glamour. O sea, nunca la he visto yo sin maquillaje. ¡Oh! Te soy honesta. Pero con maquillaje, muy guapa. Muy guapa, todo en la madre. Pero yo hasta la fecha no la conozco sin maquillaje. ¡Ay, no! No, pero yo... Yo conozco mucha gente muy guapa sin maquillaje, la verdad. Yo creo que también eso... O sea, aquí presentes. ¡Claro! Un ejemplo. Ajá, aquí, aquí, miren presente. ¡Cero detox! No, yo siento que deberíamos de practicar más eso en la comunidad LGBT como la belleza interna. La belleza interna. No, y simplemente la... La belleza natural. La empatía también. Y la empatía. La empatía. O sea, teniendo empatía en todos dices, estoy en paz, no hay pedo, no tengo problema con nadie. O sea, yo soy una... Me considero una persona así. Claro, no estoy acostumbrada, por ejemplo, ver a... A todos los días ver a unas mujeres besándose, a unos hombres besándose, una pareja. No estoy. Pero no es algo que diga... ¡Ay! Sí, exacto. No, o sea... Sí, porque pues la gente ya ahora en día, pues cada quien demuestra su cariño como sea. A veces es una cosa como muy espontánea. Y pues la gente también no va a vivir cuidándose la espalda ni cuidarse el ambiente. Pues cada quien... Bueno, si no te gusta, pues nomás volteate. Ajá. Como dice... Como dice... No sé si has escuchado, pues Grupo Firme, ¿no? Ajá. O ya, vamos a mandarle un saludito ahí que nos hagan repost. Ajá. Saludos al Grupo Firme. Sí, saludos. Arriba Tijuana. Y ya ves que uno de los miembros de Grupo Firme, pues es gay, ¿no? Sí. Y a mí es algo que cada vez que dice esta palabra, te lo juro, yo fui a un concierto aquí en el Valle cuando vinieron. Ajá. Me encantó, me la super pasé bien y sobre todo porque, o sea, ni tomé. Porque muchas veces vas al concierto, te aceleras que el tequila, que la cerveza y la madre para pasártela, o sea, todavía más bomba. Y me acuerdo que la palabra esa que dice, ¡Arriba la jotiza! Ah, arriba la jotiza. Ay, es como que yo... ¡Ah, sí, arriba! Y estábamos un grupo de amigos. Ajá. Entonces, cuando dice eso, es algo que a mí me causa tanta gracia. Pero me causa una euforia. Ajá. Así de que digo, ¡Qué chido que se sienta tan orgulloso! Y que diga, o sea, y que el hermano también lo diga, o sea. Sí. Sí, que él no lo niegue y que diga, ¡Ay, que tú también que eres gay! Dice, ¡Ay, me vale esto que me digan que soy gay! Si lo fuera, con todo gusto lo dijera, dice. No tengo problema. Para eso, pero eso es mi carnal, dice. Eso es mi carnal. Y fíjate que sí, es bonito tocar el tema de este grupo porque la verdad ahí es donde se ve como a qué, bueno, en qué momento de nuestras vidas estamos, pues, o sea, a qué nivel de, ¿cómo se dice? Del futuro, de que ya estamos acá en el futuro. Y mente abierta, sobre todo, o sea, ¿cuándo se había visto en el regional mexicano? Ah, exacto. O sea, ¿qué digas? Como que es bien machista todo ese ambiente, ¿verdad? Sí, sombrero, botas, tipo Chalín, o sea, vamos atrás, Chalino, Jorge Negrete, Pedro Infante, Antonio Aguilar, machotes, piporro. Masculinos. Sí, masculinos. Sí, 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 total. Y ahora dices, ¡Ay, güey! Aún. Pues un vaquero con el pelo rosa. No, un vaquero con el traje rosa. Con el traje rosa, sí. Así que, pues, como dicen. Y es bien guapo. Sí, arriba la jotiza. Arriba la jotiza. Arriba la jotiza, definitivamente. Saludos a la comunidad gay. Súper padre, o sea, qué chido que, 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 la aceptación en tu familia, o sea, de ti, de tu hermana, o sea, qué chido. ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana se llama Karma. Karma. Karma, ¿sí? Sí, Karma. Karma. Saludos. Saludos. Yo sé que nos vas a ver. Saludos, Karma. Yo sé que nos vas a ver. Y también habla español bien, todo. Sí, es de lengua. Sí, ah, perfecto. Ah, sí, nos vas a ver. Habla muy bien el lenguaje inglés, español y el sexo. Es muy, muy da para eso. Es el que mejor se le da. Sí, es el que mejor se le da. Saludos con todo respeto. Yo creo que todos hablan en el mismo idioma. Sí, todos hablamos ese idioma. Yo creo que bien cuando le entiende. Claro. Cuando se le entiende, porque cuando no, ay, queda uno como pendejo. Ahí no vas. Bueno. Ahí lo pasa a reír. Ajá. No, pues mi niñez fue, pues yo creo que sí tuve una niñez muy, muy bonita. Obviamente porque como cuando sabes que eres gay y nadie sabe. En la escuela me hacían mucho bullying. Siempre me peleaba. Sí, la verdad sí. Por lo mismo, porque te veían a lo mejor más afeminado. Sí. No, pero yo creo que también. Yo era un niño, pues sí era afeminado, pero no era como... Para ver un niño afeminado, yo creo que es muy normal. Porque los niños son muy... No afeminados, pero son así... Muy expresivos. Sí, muy expresivos, muy relajados. Muy... Los niños no saben. Exacto. Están conociendo su cuerpo, los movimientos. Cualquier movimiento se puede interpretar femenino. O sea, los niños no son masculinos. O sea, y entonces... Bueno, digo, así lo percibo yo, ¿verdad? O sea, pero digo... No, sí, tienes razón. Yo así era, entonces... Pero siempre buscaban como hacerme pleito. Siempre los niños me buscaban como... No sé, porque me veía muy limpio. Muy niño bueno. Entonces, o sea, no sé, me buscaban pleito. Y siempre me peleaba. Yo era un niño que no me peleaba. O sea, yo no le buscaba pleito a nadie, niño bueno, todo. Oye, y cuando... Bien portado. Cuando te tocaba soltar madrazo, ¿madreabas? Pues antes no, yo no sabía cómo pelear. O sea, yo ya de grande. Sí, ahora sí ya de grande que cuando fui a la secundaria, que ya me defendía. Yo crecí así como ahorita, como estoy ahorita. De este mismo tamaño. Yo crecí 5'11, pero rapidito. ¿En serio? De los 13, 14 años ya estaba yo de este tamaño. Grandote. ¿Y te tenían miedo? Ajá, y entonces ahí sí me buscaban nomás para saber si me podían tumbar. Nomás era como un reto. Y yo me les ponía también. Hasta defendía a mi hermano y yo me ponía ya también a los madrazos. Ay, yo también. Sí, entonces yo... Yo sí fui muy peleonera. ¿Oh, sí? Uh, sí. Muy peleonera, me madrie. Desde la primera. Es más, desde el kinder. Ay, apó. Sí, desde el kinder. ¿Quién te viera? Desde, yo... Pobrecitos mis papás. De verdad. Te lo juro. O sea, yo fui... Fui o soy la oveja negra de la familia. Ah. Pero a mucha honra. De verdad. De verdad. Y fíjate que no. Yo me peleaba con... Bueno, me buscaban pleito y me golpeaban y yo llegaba golpeado a la casa de mi mamá. Te lo juro que si te dejas que te metan otro chingazo. Y si no se los metes para atrás, te los voy a meter yo. Te voy a... Y yo, uy, no, mi mamá. Sí. No, mi mamá intensa. Sí. Y me tiene que defender. No, a mí me decían lo contrario. A mí me decían lo contrario. Y así te vuelves a pelear. Ajá. Yo voy a ser el que te voy a pegar otra vez. O sea, aparte que me daban de cintarazos, me castigaban, pues. Ajá. Porque yo era peleonera. Wow. O sea, era de que... Ejemplo, en el kinder. Ajá. Estaba... Iba a los columpios. Quería un columpio. Y bajabas a marcar. A ver, quítate porque ahí veo bollo. No, pero yo era muy educada primero. Muy civilizada. Según tú. Sí, no. Niña, me... ¿Te puedes quitar, por favor? ¿Me puedes prestar tu columpio? ¿Te quitas porque te quitan? No, yo decía, niña, me puedes prestar tu columpio. O niño. O sea, era una amenaza. Y tú ya te voy educada. No, me puedes... No, yo bien educada. ¿Me puedes prestar? Le decían. Me decían, no. Ok, órale. Pa. Y a mordida, madrazo, patada, lo que fuera. A la dirección. Ahí me recogían todos los días. Mis papás. Esto. Esto que ustedes ven es obra de trabajo día con... No, vaya que se ha trabajado en tu persona. Sí, he trabajado mucho. Y lo sigo haciendo porque a veces se me sale. Bueno, entonces, tuviste una niñez buena. Sí, se puede decir que sí. ¿Entre México y Estados Unidos? Sí. ¿Sí? Sí, pues viví en una frontera. Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Y El Paso. Y El Paso, Texas. Ajá, Juaritos. Ajá. Entonces... Donde se inventó la margarita y los burritos. ¿En serio? Eso tengo entendido. Allá se fue, se inventó la margarita. Sí, en un bar que se llama Kentucky. Órale. Ajá. ¿Existe? Todavía. Hay que ir porque yo soy fan de las margaritas. Ah, pues ahí está en Juárez. Yo, yo, no. Tengo que ir. En la calle Juárez. Invítenme, invítenme. Gente que vive por allá, invítenme, por favor. Sí. Para ahí que me hospeden en su casa. Sí, invítenla ahí. Ajá, exacto. Ahí en Juárez. O familiares. ¿Y qué es eso? Ah, en las colitas de pavo. Ah. Riquísima. ¿Sí? Sí, eres de Juárez, sabes qué es eso. Ah, ok. Entonces, invítenme, por favor. Por favor. Y los burritos de guisados. Y, bueno, pasas una niñez buena, una adolescencia también. Te vienes para acá. Cambia tu giro, muere tu hermana. Ajá. Tú y tu hermano salen del clóset. Ajá. Pero mi hermana salió del clóset con mi padrastro en televisión. Ah, a ver, cuéntame ese chisme. Sí, porque fue audicional para una, este, un show de canto. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Es un show con Galilea Montijo. Ajá. Y entonces le hacen una entrevista por primer impacto. Ajá. Y luego, pues como ella iba vestida, ¿verdad? Pintada y todo. Este, la entrevistaron y dijeron, ¿y cómo te fue la audición? Muy bien. O sea, que, bueno, ¿y qué tipo de canción? Y empezaron a platicar con ella en la entrevista. Y luego, bueno, pues, ¿hay algo que quieres decirle a tu familia? Y ya, ya, le confesó. No, pues es que, yo, mi mamá, mi papá no sabe que yo me he visto así. Que yo me maquillo y todo. Ajá. Pero bueno, así soy yo. Y este mensaje es para mi papá. Dijo, bueno, pues, nomás quiero decirte que, pues, esto que ves aquí es la persona que soy yo. Y esa soy y siempre voy a ser. Una cosa así. O sea, tu padrastro. Y después. Perdón, espérame. Para entender. Tu padrastro es el papá de ella. Biológico. ¿Sí? Ah, ok, ok. Exacto. Y luego, después, cuando salió al aire el show, le dice, papá, necesito que prenda la televisión y veas el show que va a salir. Y ella lo vio. Imagínate tú. ¿En serio? En primer impacto. Y luego. Entonces, imagínate. O sea, más, una jota más escandalosa y más. Ajá. O sea, ella dijo, no lo voy a decir en una, no lo voy a decir en una reunión, algo ahí, una cena familiar. Lo dijo a nivel nacional. Ni madre. Gracias. O sea, nivel nacional y que el mundo se entere, chingada madre. Que el mundo se entere, mi amor. Ajá. Así. Ajá. Y si me, y depende de tu reacción, tengo a todo el mundo viéndote. Es su madre. Y viéndome también a ella. O sea, si, si me madreas, voy al programa y digo, mi papá no me aceptó. Si no aparezco viva mañana, entonces ya la gente sabe por qué. Aquí están las pruebas. ¿Por qué me salí del clóset? Ay, no. Qué, qué, qué fuerte. Sí. Pero a este, a este punto tu mamá ya sabía, ¿o no? O ya lo sospechaba. Ya mi mamá ya sabía, sí. Ok. Mi mamá ya sabía. Y tu padrastro, ¿cómo reaccionó? No, pues le dijo que lo quería mucho y que, pues, que, que ya sabía y que, porque lo tuvo que hacer así. Una cosa así, no me acuerdo, pero. O sea, porque no hablarlo en, más privado, pues, así. Ay, pero qué chido que, que haya reaccionado, o sea, independiente, o sea, tranquilo, independientemente de todo. Es que, como te digo, digo, mi hermana, ay, por favor, es que tú te saliste, es como que, ay, como que, ay, voy a confesarme, pero, ay, no, mi vida. Quise llamar la atención. Quise llamar la atención. O sea, quiso hacer sensación en ese. Sí, ajá, quiso hacer sensación. Ya sabía. Quiso hacer sensación y dijo, gano porque gano. Mi amor, pero es que lo, como dijo Juan Gabriel, o sea. Lo que se ve en esa pregunta. Lo que se ve en esa pregunta. Y así, pues, en muchos casos, digo yo, pero, sí, pero, sí, yo quiero mucho a mi hermano. Ok, perfecto. Nos llevamos súper bien. Sí, qué bueno. Nada más que tú, o sea, así es el ambiente que también uno platica, se burla de uno, saca la garra, porque, pues, o sea. O sea, si yo, por ejemplo, con mis hermanos, yo me llevo pesado. Sobre todo con mis hermanas, porque tengo un hermano también. Con mi hermano me llevaba más pesadito antes, pero con mis hermanas, sí, soy, ya le bajé, porque ya son doñas ellas. Ellas. Ah, sí, ellas. Ellas, yo no. Ellas. Ellas, yo no. Ya todos estamos casados, con hijos y todo, entonces, como que ya le bajé, ya no. Y ya no nos vemos tanto, porque cada quien, pues, tiene su vida, nos hablamos, obviamente todo normal, pero, pues, vivimos en diferentes lugares, o sea. Imagínate, tengo una que vive en Singapur. Ah, ¿y a poco? Sí, entonces, o sea. Para visitarla, comer comida china. Ah, sí, apúntate para el otro año. Ah, pues. Vámonos. Sí, qué rico. Bueno, entonces. Este año me voy a ir a Berlín. ¿A poco? Sí, me gané. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Me gané ese viaje en un show de televisión hace poco. ¿En serio? En, en septiembre me lo gané. En noviembre salió al aire, pero es un show que la gente conoce, se llama The Price is Right. Ok. Ajá, me lo gané ahí. Le atiné el precio y, pues, como casi 10 mil dólares. O sea, ese, ese es el programa, pues, más o menos así como de atiné el precio. Sí, ya tiene el precio. Ajá. O sea, es. La vuelta a la rueda de la fortuna. ¿Era, era un viaje para dos personas o tú solo? Un viaje para dos personas a Berlín, todo pagado. Ah, ya me llegó el pasaporte. ¿Ah, sí? Sí, pues, vámonos. Vámonos. A conocer Berlín. Yo no conozco Berlín. Dicen que tenemos que hablar un poquito alemán allá. Farroskis. Ajá. Rosiskis. Es todo lo que se habla. Doschiskis. Quiero doschiskis, este, hackdowskis, por favor, sis. Hackdowskis. Tususkis. Tususkis, hackdowskis. Dos tiquiloskis, por favor, sis. Ay, no, 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 no. Es ruso. Sí, sí. Sí, el español y medio, medio, no, mucho me equivoque. Y el inglés ni se diga. Ajá, imagínense. Máyatela. No. No, porque voy igual. Nos llevamos tequila. Ay, sí, qué rico. Ya con el tequila. Ya con la peda ya ni se van a dar cuenta. Todos se acoplan, ya pedos, todos se acoplan. Sí. Qué rico, mío. Bueno, entonces, te vas, te ganas. O sea, platícanos un poquito de la parte artística tuya. ¿En qué has participado? ¿En qué programas has estado? Creo, me comentaste que habías tenido un programa como de radio, de entrevistas. Sí, de hecho, tuve un show de radio. Y le llamaba, este, Eddie Lowe and the Evening Show. Era así un show. ¿En inglés? No, era en español, en inglés. Era bilingüe. Bilingüe. Y sí, tenemos como varias secciones. Tenemos, este, una sección comunitaria. Tenemos una sección LGBT. Tenemos una sección como de romance. Era como cuatro partes. Era muy divertido, sí. Platicaba con mucha gente. Teníamos diferentes invitados. Estaba, estaba mi padre. Era como para agarrar experiencia, pues, en la radio. Sí, sí. Y, este, y, pues, sí, me gustó muchísimo. O sea, aprendí varias cosas. De hecho, la radio, este, cuando inicié con lo de la radio, pues, la que me ayudó, la que me presentó, me introdujo a ese mundo de la radio. Sí. Fue mi amiga Raquenel. En Raquenel, pues, la conocen como Marí Boquitas. Ah, órale. Son Marí Boquitas, pues, es muy conocida en México. Es una artista reconocida. Ha salido muchas novelas. Y, pues, ella es una, es una de mis mejores amigas. Es una hermana. Órale. Saludos. Sí, saludos a mi querida Raquenel. Sí, sí, sí. Que ahorita está estrenando un video musical ahí para que la chequen. Ok. Hay que seguirla. Sí, exacto. Y, pues, bueno, o sea, ahí, pues, estuve trabajando un tiempo. Esa es parte de mi vida artística. Lo del canto, lo de actuación. Hice un poco de teatro. Este, lo de teatro hice una obra musical que fue una, es una pieza brasileña que se llamó Carmen Miranda. Y es la mujer que tiene la fruta así arriba, ¿no? Sí. Y estuve en esa, en esa obra y también estuve en, este, en cine. Y en cine he hecho partes, este, como, se le llama featured, que son como papeles, o sea, como destacados, pues, pero no tienen líneas. Ok. Es nomás como que sales un buen rato ahí con los actores principales. Sí, exacto. Y, bueno, trabajas con los productores y los directores y el elenco. Y tienes tu propio rol, tu papel, pero no hablas nomás como que gestionas y haces como muecas y respondes, es el otro. Pero es muy, es como un paso antes de llegar a tener un papel grande en una serie. Que para allá vamos. Sí, exacto. Para allá vamos. Dios mediante. Sí, así va a ser. Y ahí, pues, este, donde tuve esos papeles fue como en Jane the Virgin, que yo creo que en México la conocen como Juana la Virgen, que es una serie muy conocida. De hecho, sale Jaime Camil en esa serie y, este, y estuve trabajando en NCIS también y el artista, el actor reconocido ahí es Mark Harmon y Wilmer Valderrama. Entonces, tengo una escena con ellos y también estuve trabajando en, pues, ya conté con Jim Carrey y Fun with Dick and Jane. Y estuve también en una película de, en español, que se llamó este, Ladrón que roba a ladrón. Ajá, sí la vi. Con Saúl y Saso. Y este, y pues, este, el actor este que se apellida Baroni, Eduardo Baroni. Eduardo Baroni. Y la otra actriz que es una colombiana muy reconocida también. Este, y bueno, también trabajé con, este, otra serie que también se llama Brooklyn Nine-Nine. Y The Good Place y The Orville. Y The Last Ship también. O sea, tienes un, 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 un buen recorrido, ¿eh? Sí, no, ya. Has picado bastante piedra. Sí, no, la verdad que sí. Sí, ya te toca. Y me ha ido súper bien, entonces. Ya te toca porque eres talentoso. No, pues ya me toca, pero pues sí. O sea, hay que seguir picando piedra, como dicen. Ay, apoyen, apoyen al talento nuevo, por favor. Bueno, él no es tan nuevo en esta carrera, ya tiene rato. Pero por favor, ahí, el que tenga contactitos, lo que sea. Sí, exacto. Pues ahí, aquí estamos disponibles para chambear. Sí, sí, ya. Ready, listos para las grandes ligas. Ready. Oye, y entre toda esa carrera, o sea, ¿qué ha sido lo más chistoso o lo más, digamos, alguna anécdota chusca que hayas tenido? O sea, ¿tanto de ti o como de algún compañero, no sé, que en plena escena se ha hecho un pedo o algo? No sé. Ay, yo creo que, no sé, es que pasa de todo. O sea. Algo chusco que te haya pasado, o sea, que te hayas resbalado. No sé, qué sé yo. No, a mí, bueno, es que no sé. Es que de repente pasan muchas cosas de hasta, como dices tú, echarse un pedo. Que lo encuentren a uno desnudo, encontraron a un actor reconocido desnudo. O sea, una cosa así. Pero, o sea, ¿lo encontraron en el baño, en el caberino? No, o sea, sí, tipo ahí en una esquinita. ¿En serio? Ajá, que piensa que nadie lo va a ver y ahí lo estamos viendo todo el mundo. Sí, o que diga una cosa y que se esté grabando y que todo el mundo escuche. Este, no sé. O sea, también este, a la que le pasa mucho eso, pero, pero es bien profesional. Es una amiga también que tengo, es Alicia Machado. Ah, ok. Y esa Alicia Machado es, ajá, un escándalo, mi querida amiga. De darnos tomar. Sí, ella. Pero, pero es escándalo porque dice la verdad, o sea, directa. Sí, 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 sí. Y ella, si se le sale algo, bueno, ella lo disfruta. Sí, como dice. Y disfrútenlo conmigo porque. O sea, es como, como, pues se salió y se salió, pues ya. Sí, muy natural. Ajá. Muy natural. Y así es como tomar las cosas, hay que tomar las cosas porque todo, pues, es natural. Ajá. Imagínate. Así como en el podcast ahorita, no sé. Sí, muy naturales. Que eso nos vaya a ocurrir. Sí. Oye, y lo más cabrón que te haya pasado, alguna anécdota que dices, que hayas dicho tú, o sea, que, o que alguien te haya hecho dentro del medio. Ajá. Muy presente, pero, ay, qué te podría decir, no sé, pues sí me he caído, o sea, sí me he caído y. O por ejemplo, algún papel que te hayan dado y todo tú preparándote y todo y que a última hora te digan, no, pues siempre no. ¿No te ha pasado eso? Pues yo creo que me pasó con Jim Carrey, porque ahí me habían ofrecido un papel y luego me quitaron las líneas que me habían ofrecido. Ajá. Y entonces, pues me quedé como actor sin líneas. Ajá. Pero ahí fue donde obtuve mis vales para entrar al sindicato de SAG, que es un sindicato de los más importantes de Estados Unidos, de la industria de cine. Ajá. O sea. Permanezco ese sindicato del, sí, de SAG. O sea, de, en vez de, de, de perjudicarte, te benefició. Sí, exacto, porque yo igual tuve ganancia. Ajá. Sí, pues como dijo el chespérito. Aparte que te pagaron. Pero por el lado, por el lado amable. Por el lado amable. Te pagaron y aparte pues pudiste. Sí. Estar en, en, entrar ahí. Ajá, exacto. Sí, entonces imagínate. Y actualmente en qué, qué es lo que estás haciendo ahorita, qué es lo que estás. Bueno, ahorita, pues estoy planeando, de hecho estuve platicando con unos amigos, este, porque tuve un tributo a Juan Gabriel. Ajá. Hace algunos años que ahí de hecho lo pueden buscar en YouTube. Ok. Y fue un show que tuve en Los Ángeles. Está, el canal está como tu nombre. Sí, el canal está como mi nombre. Casi no tengo nada, soy también muy malo para subir cosas, contenido y todo eso. Talento desperdiciado, ¿verdad? Sí, imagínate. Sí, la verdad. Sí. Eso es lo que me dicen mis amigos justamente, por eso me dijeron, vamos a volver a hacer lo que estábamos haciendo antes. Por favor. Ajá. Y yo, no, no, sí, claro, sí, 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 tenemos que hacerlo. De verdad que sí me gusta la idea. Y entonces, bueno, pasan muchas cosas en este ambiente donde la gente, este, que te quiere ayudar, pero en lugar de ayudarte, pues, o sea, te echan a perder los planes porque hubo una persona que era productor reconocido y no sé qué, me iba a promover con el show, ese y lo otro y me echó a perder todo el show. Sí, entonces sí, fue muy decepcionante, pero, o sea, ya se hizo el show y todo, pero pues, o sea, no se vendieron boletos y no me dejó yo tomar el cargo para yo hacer lo que yo quería hacer también para ayudarle. Y me hizo pensar que yo iba a confiar en él al 100% y al final, este, me salí hasta, terminé con una deuda. O sea, ¿te tranció? Sí, me tranció, como decimos en México, me tranció y pues ya, ya no hice nada, se me quitaron los ánimos y por eso ya dejé de hacer este, lo hecho de Juan Gabriel, pero ya pasó lo del COVID y me acabo de reencontrar con unos amigos y luego me dicen, no, pues yo, yo, porque el amigo este, mi amigo este, Tony Rocks, que me acaba de, que me ayudó esa vez para producir ese show, me dijo, volvamos a hacer y es lo mismo que me dijiste tú, o sea, ¿qué pasa con tu talento? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿deberemos hacer lo mismo otra vez? Yo te apoyo, ya sabes, vamos a hacerlo en este club que conozco y me empezó a dar ideas y todo. Le dije, no, claro que sí, yo estaba pensando lo mismo. Dijo, pues sí, pero pues ya, ya, vamos a hacerlo. O sea, le dije, estoy reposando el talento. Sí, exacto, imagínate, lo estoy añejando. No, estoy añejando. Oye, pero, pero qué chido, o sea, que, que vayas a retomar después, entiendo, o sea, la decepción que hayas sentido y todo, porque no nada más es el tiempo, sino tu dinero que pierde la gente que está intentando llegar a las grandes ligas en la cuestión de la farándula, en la cuestión artística. Cuesta mucho. Sí, y lo digo por experiencia, porque tengo una persona muy cercana. Sí, no, así cuesta mucho y luego puedes estar arriba y de repente ya se termina todo y sufres de dinero. Oye, yo te quiero comprometer a que cuando tengas listo el show, o sea, de verdad nos los hagas saber, para empezar también, o sea, a que la gente se entere y si podemos hacer otro podcast, lo que sea. Para iniciarlo, ¿verdad? Sí. Sí, estaría bueno. Sí, y fíjate que yo tenía una idea, pero dije, bueno, yo tengo los músicos que, que me estaban apoyando con lo de Juan Gabriel, pero como son, que, o sea, pertenecen a diferentes grupos, entonces no sé si voy a poder conseguirlos, pero esa es la idea, tener un show en vivo de tributo a Juan Gabriel, como le habíamos hecho antes, que la gente le encantó. O sea, Casa Llena estuvo, y lo tengo grabado, estuvo muy bonito, pero también me gustaría hacer no más, lo de Juan Gabriel, pero hacer como tributos, o sea, no más de un solo artista, pero hacer varios. O sea, sacar todo el talento, ahora sí, explotarte. Sí, por ejemplo, hacer en inglés y en español. Poder hacer como un tributo a Juan Gabriel, de repente hacer un tributo a Luis Miguel, este, no sé, un tributo a Ricardo Arjona, un tributo a Rake, porque mucha gente me conoce como la voz de Rake, porque pues he cantado muchas canciones de Rake cuando tenía mi grupo de rock en español, y después me salí, y después estuve independiente, y estuve cantando canciones de Rake, y hasta decían, no, ese me sé que es él, no sé qué. O sea, cuando oían nada más la voz decían, ah, sí es él. Ajá, entonces, por eso digo, no sé, pues puedo hacer varias cosas. Ok, perfecto. Y siendo actor, imagínate. Sí, actor, cantante. El power. El power, o sea, todo, todo un estuche de monería. Entonces, sí, yo te quiero comprometer a eso, te quiero comprometer a que cuando ya tengas armado tu show, que ya esté listo, nos reunamos, o me invites, para que toda la comunidad. Sí, no, tienen que estar ahí, y pues obviamente, pues claro que sí, vamos a venir a anunciarnos aquí, para que nos sigan, y este, y pues bueno, también ahorita nos echamos un palomazo. Sí, definitivamente, porque tienen que oírlo, síganlo en sus redes sociales, Igual, pues ahí vamos a, ya se las habíamos dicho, creo, ¿verdad? La, la, tu red social. Sí. Un chico súper. Eddie Lowe, E-D-E-E y espacio L-O. So, es Eddie y L-O de López. Ok, entonces, síganlo, porque muy talentoso, mucho talento, de verdad, y apóyenlo. Así que, pues bueno, con, vamos a cerrar con algo, bueno, pues has pasado por pérdidas, has pasado por salidas del clóset, has pasado por dificultades en la cuestión artística, picar piedra para llegar a donde tú quieres llegar y lograr tus metas, tus sueños. ¿Qué le dirías tú a toda la comunidad, en general, que se encuentren más o menos en la misma situación que tú? Bueno, yo creo que lo, lo que he platicado aquí, yo creo que para la gente que escucha, si realmente lo perciben de una manera positiva que, que tomen la plática, lo que les he compartido de mi vida personal y de mi carrera, de una manera positiva en respecto a que, bueno, productiva más bien, de que, o sea, de que lo que sueñen, lo hagan, se enfoquen, que lo, que lo disfruten y que sean ustedes, porque sean genuinos en el trabajo, en la casa, con las amistades y eso es lo que van a traer. Si eres genuino contigo mismo, vas a traer eso. Eso es, eso es, vas a traer gente genuina y es lo que necesitas contigo. O sea, si tienes amistades que te drenan, mejor retíralas, porque esas personas no te van a ayudar a enfocarte en lo tuyo. O sea, si no tienes una persona que realmente te quiere genuinamente, nunca te va a dejar avanzar en tu carrera, nunca te va a apoyar. Sí. Sí, o sea, de ahí vienen todas esas personas venenosas y ponzoñosas y envidiosas. Sí, o sea, y eso, donde sea. Sí, así que pues. Y eso es para picar. Así que pues bueno, nos despedimos de este capítulo con una parte, la mejor parte yo creo que de todo vamos a cerrar con broche de oro, escuchando la voz de Eddy. Antes de irnos, pues, les quiero recordar que nos sigan, que le den like, que compartan, que se suscriban al canal. Y vamos a traer más cosas chidas y pues bueno, coméntenos si quieren una segunda parte con Eddy. Y pues vamos a hablar de cosas chidas de la comunidad LGBT, QR, XYZ. Entonces, pues bueno, los dejo con Eddy. Síganlo en sus redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos. Bueno, aquí les va este tema que está muy en tendencia. Dije, bueno, se me ocurrió cantar este tema. Aunque no me lo sé muy bien, pero dije, bueno, me gusta cómo se escucha el tono. Y bueno, vamos a compartirles este. Y bueno, aquí las canciones que quieran. Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero. Pero al contrario, estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero. Pero al contrario, estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Eso. Eso. Saluditos a todos. Saluditos a todos.